Mujeres emprendedoras de Elegido el Refugio se encuentran trabajando en la realización de bolsas de Ixtle, apoyándose con internas del CERS número 2, bolsas que próximamente se estarán exportando a la Unión Americana, mencionó la señora María Félix Sánchez Villanueva. Nosotros trabajamos, como se ha sabido, nosotros trabajamos, las mujeres van al taller, recogen su producción, la entregan y se les paga, aquí el producto que ellas entregan ya está pagado y las de la mesa directiva nos encargamos de venderlas en todos los eventos que nos invita el municipio y más personas. Ahí con las personas del CERS yo pienso que el apoyo es mutuo, ellas nos apoyan a nosotros y nosotros a ellas. Ahí tenemos un convenio con el director y lo tenemos durante todo el año, esperemos lograr la meta que nos hemos propuesto junto con ellas. En el proyecto de la exportación estamos trabajando en la calidad, queremos la calidad que es lo más importante para que nuestro producto sea bien recibido en otros lugares. Las del proyecto somos 10, las que nos apoyan del Cereso son 12, pero hay más personas que por fuera están trabajando apoyándonos a todo el grupo.